muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend vamos a hacer una review miren quité el hábitat común que tenía y puse este templo porque no sé me pareció que quedaba chulo así que no sé yo creo que se ve bien ahí ya como que no estoy necesitando tanto espacio así que porque compré esta última isla pero bueno bueno vamos a ver vamos a hacer la review de esta cerda de la doña pinky flash y decirles que es una pena total que me haya salido con un solo espacio primero porque no la voy a usar en pvp y segundo le hicimos como salta la soga y se la come joder se la come esta era una review que quería hacer más que nada por las animaciones que tiene porque es una cosa increíble es increíble también vamos a esperar que la de vuelta me saca la soga del culo y se la come o sea es genial vamos a subirlo un poquito para ver la siguiente animación bueno cuando sube de nivel salta miren ya como que a calar la pubertad y fue como como que la pubertad hizo destrozos con ella no bien esos movimientos sexys estilo goku no van a decir que esos no son movimientos de estilo goku cuando iba a iniciar una batalla hacia eso no como que estiraba y la pierna desapareció donde rayos se supone que se fue wow sigue ahí no entonces esto debe ser el problema de mi conexión no quiero los rayos donde estás a ver vamos a ver de nuevo qué es lo que hace cuando salta porque desapareció totalmente de cómo se le mueven esos pedazos de de melonesios que tiene ahí capaz que eso es lo que hace desaparece porque dos veces seguida no va a pasar bueno vamos a subirla a la tercera fase a ver qué se echa algo en la cara a ver oh por dios qué horror se echa agua en la cara así en plan so sexy mira mira y lo peor es que se le mueven se le mueven le estoy poniendo cualquier ataque no importa se le mueven los melonesios cuando cuando sube miren cuando se tira el agua miren miren ahí cuando suelta la botella bomba es increíble bueno es que si lo hago todo rápido parece que la está batiendo parece que la está batiendo y que se dice que se le va a caer en toda la cara mira 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 es como opa 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 en la cara no 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 me la creo no me la creo es increíble que se les habrá ocurrido cuando hicieron este monstruo no puedo creer ay dios increíble increíble no termino de partirme el jarro con esta mina bueno ahí ya está en la última fase está aún más puberta como que la puberta la agarró aún peor y acá que horror hace lo mismo salta y desaparece o sea no y lo peor es que no vuelve yo aquí ya si la quiero subir no está pero bueno a ver vamos a que carajo ya ni se la echa en la cara se la come ahí y miren atentos a como abre los ojos cuando se la come porque miren tiene los ojos bastante cerraditos a como abre los ojos cuando se la come que horror lo peor es que se la saca del culo no 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 lo puedo creer es increíble vamos a poner temporalmente este ataque acá no no es increíble pero me lo parto me parto el jarro opa opa miren eso miren eso miren eso ese movimiento pélvico miren ese movimiento pélvico esperen esperen ahí se viene el meneo y por qué no ahí miren miren ese meneo por dios no me la creo no me la creo es increíble recuperación activa este ataque si no me equivoco va acá este qué carajos con este monstruo bueno hablando un poquito del monstruo y dejando de lado un poco la despectividad que le estamos sacando al pobre a la pobre Pinky Flash decirles que este es un atacante en toda regla pero cuando digo en toda regla me refiero a en toda regla o sea esto no es cualquier atacante definitivamente ese no y armar una build pues está complicado está complicado no les voy a mentir jamones saltarines esto entonces esta es la build que yo elegí la que yo armé ustedes obviamente pueden estar sujetas a cambios ustedes saben que yo siempre trato de equilibrar mitad de los de un estado y si se puede mitad de otro estado o mitad legendario no o sea de tipo especial entonces tenemos estilo onda provoca desmensurado daño por magia necesita recuperación un turno de cooldown este ataque es de 80 de daño individual de 80 de daño ya sabemos que otros monstros tienen 80 90 pero con algún o sea con algún impedimento como sea como es barbatos o no pero esta cabrona esta cabrona no se hace nada o sea es como como que por si pam 80% bueno tenemos salto de tijera que este es el típico de todos los atacantes que se da daño doble pero en vez de darse precisión que tal vez hubiese sido mejor se da doble vida o sea vamos a ver en realidad estadísticas finales porque no me acuerdo cuanta vida tiene sé que tiene mucha fuerza pero la vida no me acuerdo para ver que tan rentable es esa doble vida pero es que el doble daño lo necesitamos sí o sí o sea que este ataque se queda ¿no? entonces tenemos aquí recuperación activa ¿no? se cura un 20% y provoca mucho daño por magia claramente son 55 dos turnos de cooldown 30 de energía bastante bien y aquí tenemos jamones saltarines que es el grupal estrella un grupal de 50 50 con 4 turnos de cooldown no es un grupal que tarda en volver a poder utilizarse pero 50 o sea que con el 100% de daño de lo que vendría a ser salto de tijera tendríamos un grupal de 100% es increíble y luego aquí en el especial ¿no? que dice provoca desmensurado daño especial según la wiki es de un 120% de daño o sea que si nosotros tenemos el doble daño tendría que matar a lo que sea o sea yo no tengo forma de corroborarlo porque no tengo unas altas para ponerlo pero es mucho daño lo que hace entonces vamos a ir a cambiar habilidades y vamos a ver en vez de estilo onda que es el de 80% ustedes bien podrían poner este barrera del dolor que es de 65% estarían perdiendo 15% de daño pero estarían pudiendo romper los escudos que viene bastante bien teniendo en cuenta que ahora las reliquias ponen escudo y tocan demasiado los huevos sobrepeso es de 65% y yo creo que ya no hay otro ataque que valga la pena la verdad no es el primero el primero este barrera del dolor es el que pueden llegar a poner o de última sacar este que se cura podrían sacar este que se cura tranquilamente específicamente el que se cura es del 55% y barrera del dolor es de 65% o sea que tendrían 10% más de daño pero no se curarían a mí me parece que curarte viene bien un 20% yo creo que viene bien vamos a terminar de subirla así termino el reto este de comida que hay actualmente porque ya veo que acá sacándole el cuero a la chanchi esta me pierdo el reto ese necesito esas 20 gemas porque estoy pulido no tengo nada de hecho en la cuenta secundaria tenía para para pasármelo y todo solo que por por vago por colgar no no dije después alimento y tenía alimentar y tenía comida o sea esas 20 gemas estaban regaladas pero bueno no llegué así que o sea el reto está activo pero no voy a llegar entre que grabe esta review y todo y no voy a parar sinceramente la review para ir por 20 gemas o sea tampoco somos tan pobres o sea si somos pobres pero tampoco es que seamos tan pobres como para parar esto acá así que bueno entonces podemos ver que tenemos 33.000 de vida es bastante y 3.498 casi por encima de la media aunque es bastante potencia igual bastante daño y velocidad 3.091 o sea que estamos un poquito en la verga con la velocidad miren acá está complicado porque pueden poner una de velocidad pueden poner dos de ataque y una o sea dos de fuerza yo le voy a poner una de fuerza ahora mismo porque me salió un solo espacio entonces para poder verle un poquito más de daño le vamos a poner una de fuerza a esta nivel 3 a la verga es lo que hay podrían ponerle dos de fuerza creo yo y una de velocidad grupal no le va a hacer ni mosca en la velocidad grupal pero al menos van a poder potenciar el monstruo de efecto y si no yo creo que tranquilamente con la potencia que tiene tranquilamente se podría usar o con dos de fuerza y una de vida o sea dos de fuerza y una de vida teniendo un buen monstruo de efectos o dos de vida y una de fuerza y usarlo en plan Igursus que Igursus también es un tanque pero que tiene mucho daño entonces de pronto podría dejarlo yo creo que este monstruo es derecho va a la defensa de lo que es el PvP creo yo o una defensa de una guerra porque ustedes calculen que todos los ataques tienen muchísimo daño entonces si ustedes le dejan dos runas de lo que vendría a ser fuerza y una de vida van a potenciar la vida que tiene va a resistir un par de ataques teniendo en cuenta que va a atacar bastante último por la velocidad que tiene con esa runa de vida hacemos que que mantenga un poquito la vida hasta que aparte tiene rasgo endurecido o sea que puede ¿no? ¿qué dice? desde que empezó la dieta Pinky Flash está de mal humor no jodas esta dieta esta dieta increíble así que bueno esa sería más o menos la estrategia lo dejo a su criterio dos de vida y una de fuerza le pondría yo o dos de fuerza y una de vida también podría ir y si no pues yo creo que dos de fuerza y una es que las dos de fuerza tienen que ir porque los ataques hacen muchísimo daño así que yo creo que dos de fuerza tienen que ir si o si vamos a venir aquí y la vamos a probar en el mapa de aventuras solo para ver las animaciones que también están muy buenas a ver porque vamos a ver si tengo un ataque fácil acá algunos monstruos también en el nivel 100 no me voy a fiar de ese Voltec ah hablando de Voltec hablando de Voltec en el video pasado dije eso de que el Voltec me iba a atacar y barrar y todo ese tema y que está armando polémica por todos lados que dicen que lo nerfearon puede ser un nerf si es un nerf está oculto porque en las notas del parche no dicen nada de eso o puede ser un bug ¿cuál es el tema? de que es muy raro que se bugueen todos los monstruos que tienen turno extra porque a Rodent que es raro le pasa lo mismo a Zayla le pasa lo mismo en el video de ayer o no sé cuando lo subí a ese video la verdad pudieron ver como el Voltec erró el ataque y me volvió a pegar o sea que puede ser que algunas personas estén afectadas por ese bug los que actualizaron el juego últimamente y los que no hay gente que pasa olímpicamente las actualizaciones y solo actualiza cuando el juego los obliga esas personas que no tienen la última versión tienen ese Voltec que no falla o sea que si falla sigue atacando yo creo que es un bug porque ustedes piensan que si le quitan la posibilidad o sea por un lado estaría bueno en el sentido de que hay monstruos que dejarían de estar tan desbalanceados y por otro lado sería como una caca en el sentido de que o sea sería bueno en el sentido de que tendríamos que estar más atentos a darle precisión al Voltec y tal y toda la bola incluso si tiene alguna como es si por casualidad tiene lo que vendría a ser alguna no sé la verdad si hay alguna reliquia que dé precisión o qué pero me parece que deja abierto la posibilidad de que hagamos diferentes tipos de combinaciones y que el PvP deje de ser Voltec, Tetis y of Futures o Voltec, Tetis y Atom lo que siempre hay en el puto PvP de los pobres estoy hablando de PvP de los pobres porque obviamente el PvP de los ricos tiene monstruos a tope yo creo que a ver esto que tanta velocidad puede tener me la juego ¡ay! joder me la juego Dios no aprendo más no aprendo más que tengo que cambiar el equipo afuera joder es increíble ¡ay! me pone mal me pone mal y encima tenía unas runas malísimas Dios que bronca bien pude haber atacado con la cerda acá ¡ay! que bronca ahí sí me dio la evasión ¿no? la partida pasada no me dio la evasión eso todavía me está ahí lo tengo ahí entre ceja y ceja bueno la cagué la cagué gente la cagué ustedes saben que suelo cagarla cuando no la cago es cuando algo está funcionando mal o sea si ustedes vengan con un vídeo y no la cago es porque o no soy yo o me raptaron y me están obligando a grabar así en plan sótano y grillete pero bueno como les decía yo creo definitivamente que tiene que ser un bug porque si no dejarían de venderte monstruos con turno extra que es lo que más hacen o sea te venden monstruos con turnos extra y vos los compras porque tienen turnos extra aparte ahora se viene el némesis de luz que obviamente va a tener turnos extra ¿no? entonces yo que sé me parece que que no que no pueden la verdad quitar así los turnos extra yo creo que tiene que ser un bug más que nada me da a pensar eso el tema de que no está en el parche ¿no? entonces como no está en el parche ustedes saben que ahora social point puso notas de parche que viene genial ya venía siendo ahora estoy un poquito jodido porque vamos 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 a comprar un ataque y vamos simplemente porque porque ya estoy hasta los huevos de que me pongan dictas tu reviso en una mierda porque no vas a hacer ataques pvp es que los ataques pvp me va fatal me va fatal de hecho no debería estar haciendo esto de esto vamos 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 a hacerlo rápido porque me acabo de acordar que no me dieron las gemas o sea que no terminé el reto vamos a arrancar y dándole doble daño a esta gorda a la gorda yo creo que en realidad tuve que haberme hecho el doble daño con la gorda pero bueno gasté un doble daño ahí entonces tenemos el grupal que como pueden ver con una runa mugrosa de nivel 3 y teniendo en cuenta que está subido de rango el lo que vendría a ser este muchacho el scrap warrior vean que saco 18.000 de un grupal también tengo doble daño y todo pero teniendo en cuenta que tengo una runa 3 yo creo que está bastante bien que tenemos aquí doble daño perfecto y como pueden ver no claramente me recontra recargo de una de un individual a un monstruo con un yo estando con un monstruo que tiene una runa 3 una mugrosa runa 3 la verdad que yo creo que está bastante bien entonces ahora lo que tocaría sería tratar de quitarle el turno a este volta perfecto bien no me la juego no me creo que voy a ganar un ataque pvp con esta cerra ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que tratar de parar a este loco me la juego me la juego y trato de aplicar un efecto negativo de control bueno le bajamos el daño no es lo que yo quería pero le bajamos el daño lo que podemos hacer esto me va a dar doble vida estoy entre me doy doble vida o que cura un 20% porque esto le quitaría 12.000 pero no le hace no me doy doble vida y de paso vemos que tal podemos ver que se ponen a hacer unos aeróbicos ahí increíble ah mire todavía no le tocaba todavía no le tocaba o sea que estoy a ajá estoy al borde de morir vamos a darnos regeneración tuve que tuve que haberme dado doble daño porque si total la van a matar o sea se va a morir si era obvio wow wow eso viene bien oh joder estoy de suerte bien vamos acá el scrap se salva pero aquel se muere voltaic se muere nos olvidamos de voltaic alcanzamos a curarnos un poco con demis ahora si nos damos un poquito más de daño y ahora la cerda debería meter un grupal de la hostia porque tiene doble daño y tiene 50% de daño así que tendría que meter un buen un buen grupalazo de hecho de hecho tenemos el individual vemos que tenemos 27.000 de daño el voltaic se va a morir de todas formas o sea que tengo ganas de ver cuando pega este individual bomba 65.500 imaginen lo que pegaría en estas mismas condiciones con dos runas X de fuerza pegaría una increíble cantidad de daño bueno el voltaic se murió así que yo creo que salió bastante bien no voy a probarla quería probar el especial y tal pero no podemos probarlo podemos probarlo simplemente para verlo ya que solamente hice un ataque pvp lo único lo único que falta es que después me pongan en los comentarios listo no te costaba nada como que no miren no tengo batería se me llega a pagar el móvil anda se me caga toda la review y después dicen que no me costaba nada bueno vamos al momento vamos a añadir acá y vamos a ver si nos sale el especial para que lo veamos simplemente para que lo veamos y porque en realidad este monstruo está de coña totalmente o sea es que es totalmente fuera de de todo sentido moral que tenga social point entonces como que vamos a ver como nos sorprende con el especial que especial tiene me encantaría vamos a luchar vamos a ver que tal vamos macho que no quiero pasar los 20 minutos quitamos a estos 3 vamos a la magia y buscamos aquí a la cerda perfecto hola señora cerda señora pinkie flash que ya no puedo entrar joder joder quité a la cerda ya no puedo entrar así solo al juraría que antes se podía como que no tengo comunes bueno bueno ahí está y ahora si vamos ah cierto tengo muy poca velocidad por eso es que yo digo que raro que el genio va después de mi vamos a ver cuánto tarda acá no wey más vale que el especial valga la pena porque ustedes ya saben que yo con esto de los especiales vamos es que atacan los monstruos comunes a la par que la gordita es increíble joder vamos donde está el especial mi hija donde está el especial mueve ese jamón es que la pose toda sexy que tiene es impagable o sea yo no puedo ay vamos si en un minuto no sale el especial cuando lleguemos a los 20 lo corto hasta que me salga porque si no va a ser un video re largo y que encima me sigue ahí está quema jamones pero antes pero antes vamos a poner los dobles daños como corresponde vamos a hacer unos aeróbicos ahí calentamos movemos un poco los pechacios bien 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 y ahora tuve que haber esperado a que se me vaya esa precisión porque ya veo que le pife bueno a ver señora quema jamones a ver ojo que este ataque si no me equivoco es individual bien saltemos arriba meñamos la pompa hacemos ahí un movimiento saltamos y bomba le tiró un gas en toda la puta cara o sea el especial el especial es es como no sé es como si fuese un cocodrilo o sea ataca con la cola ataca con el culo yo no lo puedo creer es increíble este monstruo la verdad que está pero pasado pero bueno para los que se pregunten de donde rayos lo saqué porque este es de una isla bastante vieja lo saqué creándolo con células fui comprando las células y las fui creando ahí la tenemos a la gordita está dando un par de vueltas así que bueno ya vale llegamos a los 20 minutos que era algo que no quería y ya sé que la review de ayer y la de antes de ayer todas fueron de más de 20 minutos y dije que no quería pero bueno se pone largo yo que sé se pone largo es como es como mi mi que se pone largo bueno no son cosas que suelen pasar se te va la pinza se te va la pinza hablando y bueno así que bueno ya vale poco más que decir hasta aquí el video de esta review espero que les guste quiero ver ahí como para los que son porque yo sé que siempre pido que pongan hashtag algo abajo y ustedes les chupan huevos yo sé que les chupan huevos porque ven la review y les chupan huevos o no llegan hasta el final y les sigue chupando un huevo pero podrían poner ¿no? hashtag lo que mueve el jamón y yo creo que yo creo que sería ¿no? muy o si se les ocurre alguno más gracioso podrían ponerlo también ¿no? y si hay alguno que me haga reír mucho lo voy a poner antes de la intro del siguiente video ahí les tengo una pequeña motivación algún hashtag así obviamente no se pongan un hashtag super largo sino algo así cortito como lo que mueve el jamón yo creo que que viene bastante bien así que bueno ya valen hasta aquí este video espero que les haya gustado que se hayan reído conmigo que se hayan divertido con estas animaciones que tiene esta esta cerda que están geniales y poco más que decir un saludito y los dejo en el bandano y los dejo en el bandano